si muy buenas tardes el vídeo de hoy se trata de cómo saber si su médico quien te trata es un médico realmente idóneo por el ministerio de educación y el ministerio de salud y protección social como podemos ver si realmente estamos ante un profesional de la salud entonces para ver pues podemos ir a google y poder verificar si realmente es un profesional y un especialista en salud como lo podemos ver sencillo escribimos retus y le damos buscar en google retus significa el registro de talento humano en salud por el ministerio de salud y protección social entonces en la primera si en la primera título que nos sale pues le vamos a dar clip vamos a entrar a una base de datos del ministerio de salud y protección social el cual pues podemos ingresar los datos del médico u odontólogo o personal de la salud que queramos verificar con la cédula de ciudadanía es la cédula de ciudadanía o número de tarjeta profesional del médico es el mismo cédula y tarjeta profesional del médico es el mismo número entonces en este caso pues vamos a hacer un ejemplo de una médica colega amiga entonces pues para verificar sus datos entonces vamos a ingresar su número de cédula nos pide que pongamos el primer nombre de la persona del médico y el primer apellido y le damos verificar efectivamente el resultado del ministerio de salud dice que la persona la de joana albear carvajal le damos en ver es efectivamente médica es especialista en medicina familiar y es especialista en radiología e imaginología diagnóstica y en la parte izquierda podemos ver que en la universidad del pregrado fue una persona que realizó sus estudios en el extranjero y las dos especialidades medicina familiar y radiología también fueron especialidades que fueron realizadas en el extranjero y fueron publicadas en el retos por el colegio colombiano de nuestro país entonces aquí pueden verificar todos los datos de las personas profesionales en salud si realmente son médicos si realmente son especialistas ya como también los odontólogos y entonces eso es todo el vídeo por hoy muchas gracias 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 Gracias.